¡Gracias! Uji, ¿me escuchas Uji? Sí, aquí estoy Sí, te escucho a mí Muchas gracias por tomar la llamada, sé que no lo haces muy seguido como productora ejecutiva Pero era importante conversar contigo este día sobre lo que va a suceder esta noche Uji, lo que ya sucedió ayer, que fue espectacular la gala de Persona del Año Uji Estuvo espectacular, yo tuve la oportunidad de estar ahí Y fue momento muy grandioso Sin duda alguna, como los que se van a vivir esta noche en Uji, en la entrega del Grammy Sí, 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 y justamente ahora estamos a minutos de pensar lo que es el ensayo general del Latin Grammy Donde corremos todos los actos de nuevo, nosotros prácticamente hacemos el show dos veces Hacemos en un ensayo general, ahora por la mañana Corremos todos los segmentos, todos los musicales con todos los artistas De nuevo, durante estos últimos tres días, los artistas han estado ensayando individualmente Sus presentaciones y hoy lo hacemos todo seguido Entonces hacemos por la mañana un show y por la noche hacemos el que sale el aire Es impresionante lo que se necesita para generar un minuto de contenido en un espectáculo como los Grammy Latino Uji La gente en realidad no tiene idea de la cantidad de personas que se suman a este esfuerzo Son muchísimas personas y tanto como para la alfombra como para los Latin Grammy son meses de preproducción Son tres meses más o menos de preproducción que estamos trabajando en el programa Y es la cantidad de personas entre, o sea, iluminación, el contenido que se ve en las pantallas LED O sea, bailarines, músicos, coreógrafos, es increíble la cantidad de gente ¿Cuántas personas habrá atrás de los Latin Grammy Uji? ¿Cuántas personas trabajarán atrás de los Latin Grammy, atrás de lo que se ve en pantalla? Deben ser, o sea, así como productores lo increíble es O sea, productores así full time es un equipo pequeño Son como 10 personas más o menos Pero ya obviamente lo que estamos en el programa son cientos de personas Por ejemplo, en la alfombra los números específicos son nosotros Somos un equipo de, o sea, productores somos dos Y después entre equipo técnico, escenografía Y somos ocho personas en total que hacemos la producción de, o sea, de la alfombra Pero la semana del show se suman, o sea, ya las semanas en lo que es Lo que se trabaja antes son aproximadamente 180 personas ¿Cuál consideras Uji? Para la alfombra, después el main show, eso es mucho más Sí, lo sé ¿Cuál consideras Uji, a tu parecer, como productora ejecutiva Dentro del Latin Grammy? Que sea el momento de la noche en esta edición número 18 El Grammy moment He podido estar en varios de los ensayos y creo que va a haber bastantes O sea, la apertura del show con Residente es increíble, increíble Son más de 40 músicos en vivo O sea, eso va a estar espectacular Pero también, por ejemplo, el musical de J Balvin también está muy bueno El de Juárez también está, o sea, muy bueno Ese creo que también puede ser un buen, o sea, latín O sea, que va a dar mucho de qué hablar Me gustó también mucho el de, bueno, o sea, el de Luis Fonsi Que nos trae muchas sorpresas también, o sea, esta noche Todavía no podemos revelar ningún detalle de esas sorpresas de Luis Fonsi Todavía no es una sorpresa, solo digamos que, o sea, que va a cantar O sea, obviamente su éxito despacito, pero de una manera bien... Bien especial, digámoslo así, ¿eh? Oye, Uji, hay que invitar también Hay que invitar también a todo el auditorio que nos sigue A través de esta señal en los Estados Unidos A ver nuestro programa Noche de Estrellas, ¿no? Se transmite, ¿a qué hora, Uji? Se transmite, bueno, aquí en los Estados Unidos Empieza a las 7, a las 7.6 Centro A las 7.6 Centro, a través de Univisión, Noche de Estrellas Exactamente Este programa especial, que es la antesala a la entrega del Grammy A la ceremonia ya oficial del Grammy Es una alfombra roja extraordinaria Donde prácticamente van a estar desfilando Y vamos a tener la oportunidad de entrevistar A las personalidades más relevantes Que hoy estarán dentro de la entrega número 18 del Latin Grammy ¿Cierto, Uji? Exactamente, exactamente Y ahí tenemos siempre los más grandes artistas De la música latina que pasan Por la alfombra también tenemos Varios artistas de los del mercado O sea, algo sajón Que esperamos ver Como Flo Rida, Alicia Cara Viene el Imanuele, o sea, Miranda también A la alfombra Así es Tenemos a A Sofía A Sofía Carson Camila Cabello también Creo que va a caminar la alfombra Así que Muy bien No solo son los más grandes que van a estar esta noche Obviamente Maluma Jebalin Juanes Alejandro Sanz O sea, va a caminar la alfombra Entonces No solo son los grandes nuestros Sino también Los grandes del mercado Así es Uji, te mando un abrazo enorme Sé que estás muy ocupada Yo ya voy para allá Para el ensayo De hecho Para verlo también Correr como es Te agradezco mucho la comunicación Uji Muchas gracias Te agradezco mucho la comunicación Gracias.